Hablamos con doña Carmen Campos, una gran artista afincada aquí en Marbella, aunque ella es jerezana. Vamos a hablar con ella porque, bueno, no hace tanto tiempo, hace unos meses que coincidimos en una comida con amigo y que me encantó hablar con ella porque es muy dulce y lo que transmite en su sobra es ella misma, es pura dulzura. Carmen, qué bonita exposición, estaba de verdad casi sin palabras viendo tu sobra. Me gustaría que me hablase un poquito más de ti, yo sé que tú has estudiado Bellas Arte y que es una artista muy bien formada, pero sí para las personas que no te conozcan o que tienen mucha familia también aquí, que me contases un poco cómo han sido esos comienzos, cómo te iniciaste en el arte y, bueno, lo que has hecho hasta ahora. Y luego hablamos de esta bonita exposición, ¿te parece, Carmen? Muchas gracias, Elena, sí. Pues mira, yo, como sabes, llevo aquí muy poco tiempo, relativamente poco, llevo siete años, antes he trabajado y estudiado fuera, he estado en Madrid, hice la carrera de Bellas Artes y la verdad que me ha apasionado siempre pintar. Creo que tenía facilidad y mientras daba clases y estudiaba, un poco me convencieron a que me dedicara profesionalmente a la pintura. Yo, sobre todo, disfruto pintando y si luego puedo convertir mi afición en mi trabajo, pues todavía mejor. La verdad que estoy muy contenta con la exposición y, bueno, espero que la disfrutéis. Yo, bueno, no sé cómo tú definís tu arte, que vemos mucho el retrato, que vemos que lo trabajas divinamente, pero ¿cómo lo defines y con qué materiales utilices? Sí, esta exposición tiene, sobre todo, retratos de niños. Están pintados con óleo, óleo sobre lienzo. Y el tema de los niños, sobre todo, porque últimamente me rodeo de niños, doy clases en un colegio y luego tengo mis propios hijos y sobrinos. Bueno, la técnica, muchos me han preguntado si el retrato de la invitación era una acuarela, porque a mí me gusta mucho la acuarela y utilizo el óleo de una forma aguada, digamos, o diluida, para que tenga ese efecto. De todas formas, me encanta pintar al óleo y todos los cuadros que se exponen aquí son óleo sobre lienzo. Es por eso, a veces nos hemos fijado en alguno de los retratos, ¿no? Y vemos, se puede decir, ¿no? Literalmente, un chorreón, ¿no? Un chorreón, un chorreón, ¿no? Bueno, Laura dice esto, te queda mirado y dice, esto es un chorreón. Y realmente está hecha conciencia que se vea que es pintura, ¿no? Sí, es aposta, lo dejo porque me encanta que se vea la mancha, la pintura. No pretende parecer una foto en absoluto. A mí me gustan los cuadros incluso casi sin terminar. Vemos que la cara de la niña, pues apenas se ve y quiero que se vea la pintura en sí, la mancha de color y el cuadro casi sin acabar. No te podría decir cuáles me gustan más, porque todas son preciosas, pero realmente esta también me ha gustado mucho por el movimiento que le has dado y ha reflejado ese movimiento que parece, ¿verdad? Que va a dar el paso. Sí, exactamente. Es una niña que está caminando, está pensando en su mundo y me gustó mucho la perspectiva que tenía y la pinté porque me encantaba la foto, basada en una fotografía, dándole una interpretación mía personal a la foto, pero sí que está caminando y tiene movimiento. ¿Es la primera vez que expones aquí en esta galería de Alejandro? Sí, es la primera vez, sí. Pero que haya muchas más, con nuevas obras. Quizá este es tu nuevo proyecto de esta temporada. Te imagino que tendrás un sinfín de obras interesantísimas todas. Bueno, tengo muchos proyectos por hacer, tengo obras también de otras exposiciones, pero espero poder exponer el año que viene. Intento hacer una exposición una vez al año, porque no me da tiempo de exponer más, si no, pondría más veces. Y si me ofrecen exponer y repetir en esta sala, yo encantada de la vida y me gustaría muchísimo. Me hace también por encargo, porque imagínate que ahora nos estén viendo y alguien diga, pues yo me gustaría que a mi hija le hiciera un retrato, a uno mismo, ¿no? ¿Lo haces por encargo o no? Sí, sí, efectivamente. Siempre me surgen encargos, yo pinto por encargo y pinto para mí, incluso expongo cuadros que han sido encargados y ya están vendidos, están adjudicados a sus dueños, pero me gusta mostrarlos a la gente y de esas exposiciones siempre surgen más encargos. Bueno, pues de verdad, felicidad en esta exposición, que la ha llamado Luz y Calma, y es lo que transmite. Vamos a recordar hasta cuándo va a estar expuesta para todo el que quiera visitarla, venir a admirar y deleitarse con esta maravilla que pueda hacerlo. Sí, la exposición dura un mes, hoy es 10 de abril, pues hasta el 10 de mayo estarán los cuadros expuestos en esta sala. Tengo un blog donde voy metiendo las obras recientes, también me pueden seguir en Instagram, que también voy metiendo ahora con las redes sociales, casi la gente se informa más de tu obra por Instagram, Facebook, pero también aparte tengo el blog. Carmen Campo Gereta, blogspot.com Espero que vengan muchas personas a visitarla, hoy es la inauguración oficial, pero que queda un mes por delante para admirarla detalladamente, claro, es como se tiene que admirar las obras de Carmen. Gracias, Carmen, por atendernos y que sigas con esta maravilla. Y espero que la próxima, bueno, nos sorprenda como has hecho hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.